El 2 de abril se celebra a nivel mundial, como bien lo has dicho, el Día de la Concienciación del Autismo. ¿Qué actividades ha programado la Municipalidad Distrital de Changái? Bueno, hoy día nosotros hemos visitado todas las oficinas, hemos estado concientizando a nivel de la municipalidad, que es el Día del Autismo, para que reconozcan la fecha. Bueno, ya todos le hemos puesto sus globos y le hemos explicado sobre el autismo, qué es su día y quiénes son los autistas. Para nuestros televidentes, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo no es una enfermedad en primer lugar, es una condición. Es neurológica, los niños o jóvenes y adultos que ya tenemos un promedio de 20 aquí en la ciudad, tienen una memoria fotográfica. Ellos, por ejemplo, te pueden ver una figura, un símbolo, lo ven y ellos lo van a hacer tal cual, sin tener al frente esta foto, ¿no? Y también son capaces de manejar la computadora muy bien. Ellos son poco sociables, ¿no? Tú lo abrazas, ellos como que se repliegan, no le gusta que lo toquen. Se aíslan frecuentemente y son repetitivos en ciertos casos, son repetitivos. Escogen un juguete y con ese nomás quieren estar, ¿no? Y otras características también que tienen que son importantes, ¿no? ¿Cuál es la ley de protección para las personas con autismo? Bueno, nosotros dentro de la ley, la 29973, tenemos una ley que fue aprobada en el Congreso adicional en protección al autista, ¿no? Que la ley Brunito. Esa ley se dio porque un niño con autismo se perdió. Entonces, la mamá la encontró a los dos días porque pedían que 24 horas, en 24 horas lo asentara la denuncia, pero no fue así. Pasó un tren, lo mató este niño. Entonces, la mamá de ahí estuvo siempre como un año en el Congreso porque aprueben esta ley donde las comisarías tienen que aceptar las denuncias de inmediato y acordonar la ciudad, ¿no? En el caso de Chancay, hace años en el colegio especial se perdió un niño con autismo y el niño lo estuvimos buscando por la playa, por todo, porque ellos no miden peligro, se cruzan nomás la pista. Este niño vivía en Guaral. ¿Y qué hizo el niño? Repitió lo que hacía su mamá todos los días. Lo sacaba del colegio especial, cruzaba por el mercado, se subió al trompo, llegó al trompo y bajó en Torreblanca, lo encontramos en Torreblanca. Entonces, ellos tienen memoria fotográfica también, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para los padres de familia que tengan hijos que padecen de esta condición? Bueno, yo lo que les sugiero a ellos que lo lleven a Loma Pé, tenemos psicomotricidad. Ellos necesitan autovalimiento, ¿no? Que acudan a sus controles neurológicos porque ellos requieren una atención especializada. Y también de que luchan por ellos, ¿no? Para que mejoren la calidad de vida, ¿no? Tenerlo en la casa. Hay niños con autismo que están estudiando en colegios regulares. En varios colegios regulares están y en los que son severos están en el especial, ¿no? Hay opciones para estudiar, hay opciones para tener otra calidad de servicio que lo encuentran en Loma Pé, ¿no?